Precisamente a Daniela Bugataz, no apagar el micrófono, le jugó una mala pasada al presidente del Congreso. En medio del debate lanzó una expresión desafortunada, por la que después tuvo que disculparse. El congresista Mauricio Mulder había pedido extender el debate de una a tres horas. Mientras tanto, la mesa directiva dialogaba intensamente. De pronto, todos los televidentes del canal del Congreso escuchaban sorprendidos lo que Daniela Bugataz decía. Señor Valquí, todos los contratos volaron. Señor Valquí, todos los contratos volaron. Ya me llevo el cara. Señor Valquí, ya me llevo el cara. Señor Valquí, ya me llevo el cara. Señor Valquí, ya me llevo el cara. A ellos les correspondería en todo caso aclarar si parte de los acuerdos que existen entre Perú Posible y Gana Perú supone la contratación de un ingente número de militantes de Perú Posible en el Parlamento. Y que eso sea lo que el presidente del Congreso le haya reclamado. Y por otro lado, el sistema de los contratos, yo no sé a qué se refiere. O sea, cuidado que vaya a querer cortar cabezas porque ahí sí las cosas tendrían otro tipo de consecuencias. Fue el propio presidente del Congreso, Daniela Bugataz, quien explicó que en ese momento hablaban del tema de los contratos de CAS. Y se disculpó por los ajos. En un momento que estamos acá también tenemos presiones, caen renovaciones. No son entregues, sabes que se va todo esto, lo que dije, ¿no? Entonces se ofendía a alguien, pido públicamente las disculpas del caso, no debo expresarme así ante cámaras. Era una conversación entre la mesa directiva, privada, y yo cometí el error de dejar prendida el audio, ¿no? todos los contratos que tienen con algún grupo de sectores políticos debe pedir disculpas a Bogotá, son sus colegas parlamentarios y no fue a ellos a quienes mandó tan lejos no, 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 yo no mandaba a quien, a quien es a todo lo que está ocurriendo alrededor gracias